El público en Oruro analiza el incremento del costo de pasajes interprovinciales por la reducción de pasajeros. Tras la reunión del autotransporte con diferentes niveles del Estado, las autoridades esperan las propuestas del sector para la reanudación de operaciones. Transporte urbano y el transporte interdepartamental va a ser los cambios muy drásticos. Uno, tal vez en la parte que antes manejaban el minibus de 14 pasajeros, ahora tendría que manejar solamente 7 pasajeros. Esas experiencias hemos vivido ayer, pero también en la parte de la interprovincial lo mismo. El gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, asegura que cada motorizado deberá ser adecuado con los equipos de bioseguridad y necesariamente reducirán la cantidad de pasajeros. Hay que cumplir muchos insumos de bioseguridad, la parte de transporte, porque el día de ayer nos hemos reunido y hemos tenido una experiencia con el ministro Arias de donde quieren los transportistas. Hoy tienen una tarea, una tarea en ese momento ya están trabajando con nuestro personal técnico. Asimismo, los choferes analizan el probable incremento del costo de pasajes del autotransporte interprovincial debido a la reducción del número de pasajeros, pero el mismo deberá ser normalizado cuando mejore la situación del COVID-19, según los entrevistados. El pasaje posiblemente va a subir algo, pero cuando pase todo este problema del COVID-19 también tendrá que bajar, porque en muchos casos lo suben y ya no quieren bajar. Todos esos compromisos tenemos que hacer de manera conjunta, por eso pedimos al pueblo de Oruro, a los hermanos transportistas, seamos un poco más serios y planteemos con racionalidad. Gracias.